Y como les venimos contando, la Guardia Civil ha desarticulado una de las bandas más importantes dedicadas al tráfico de inmigrantes. Su mayor actividad se encontraba en Bilbao, aunque también operaban en otros puertos como los de Cantabria, Gijón o Vigo. La meta era llegar con las personas hasta el Reino Unido. La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva de origen albanés dedicada a favorecer la inmigración irregular hacia el Reino Unido desplazando de forma clandestina a migrantes a través de los ferries y buques que parten de los puertos repartidos de la cornisa cantábrica y el litoral mediterráneo, entre ellos el de Santander. En la operación se ha procedido a la detención de nueve personas, ocho de nacionalidad albanesa y uno de nacionalidad brasileña, y se han realizado 11 registros donde se han intervenido numerosos dispositivos telefónicos e informáticos, tarjetas bancarias, tarjetas de remesadoras de dinero y varios documentos de identidad y pasaportes de distintas nacionalidades. La operación se inició a principios de 2018, cuando los agentes detectaron un aumento considerable de ciudadanos de origen albanés que pretendían embarcar clandestinamente con destino al Reino Unido.